La espinaca La espinaca forma parte de la familia de las quenopodiáceas y de la especie spinacea oleorácea. Es una planta anual o bianual cultivada por sus hojas. Algunas variedades son de cultivo invernal y otras de primavera y verano. Polinización La espinaca es una especie dioica, es decir, hay plantas masculinas que liberan el polen y plantas femeninas que producen las semillas fértiles. Las flores femeninas son pequeñas y se encuentran en las axilas de las ramificaciones secundarias. Las flores masculinas, en cambio, se encuentran en la parte alta de la planta y comienzan su floración antes que las plantas femeninas. La espinaca es halógama, lo que significa que puede haber polinización cruzada entre diferentes plantas. También es anemófila, es decir, la polinización se produce gracias al viento. Es una planta de días largos, que florece cuando los días tienen una duración de entre 10 y 14 horas. El proceso de floración dura de dos a tres semanas. Para evitar cruzamientos, se cultivan dos variedades diferentes, dejando una distancia de un kilómetro entre ellas. Esta distancia puede reducirse a 500 metros si existe una barrera natural, como un gran seto o una hilera de árboles. Otra posibilidad es escalonar la siembra de las variedades para que el momento de la floración no coincida, pero asegurando que sus semillas tengan el tiempo suficiente para llegar a la madurez. También es posible practicar el aislamiento varietal con la ayuda de mallas mosquiteras que se abrirán de manera alternada. Para saber más sobre esta técnica, se puede consultar las técnicas de aislamiento en el módulo del ABC de la producción de semillas. Ciclo de vida Esta película fue hecha en una zona de clima templado en el hemisferio norte. No olviden adecuar el calendario al clima de su localidad. El cultivo de las plantas para la producción de semillas cambia según las variedades. Las variedades de primavera se siembran al comienzo de la estación. Estas florecerán y producirán sus semillas el mismo verano. No se pueden cultivar en invierno porque no resisten al frío. Las variedades de invierno se siembran en otoño. Crecerán durante el invierno para florecer y producir sus semillas en la primavera siguiente. Para asegurar una buena diversidad genética se necesitan, como mínimo, entre 25 y 30 plantas. La selección deberá hacerse a partir de plantas sanas y que respeten las características propias de la variedad. Las variedades de invierno deberán resistir bien al frío y a la asfixia radicular. Un fenómeno muy frecuente en invierno que se caracteriza por amarillar las hojas. Como regla general, se recomienda no cosechar para consumo muchas hojas de las plantas para la producción de semillas. Los tallos florales pueden llegar a medir 80 centímetros de altura pero no necesitan tutor. Las plantas masculinas se secarán primero y es preferible arrancarlas. Las plantas femeninas se reconocen más tarde por su color marrón o café claro. Los tallos florales se cortarán después del rocío cuando las semillas estén maduras. Se aconseja continuar el secado en un lugar seco y ventilado. Extracción, cribado y conservación. La extracción de las semillas se realiza frotando los tallos con las manos protegidas con guantes. También se puede caminar sobre los tallos o golpearlos con un palo. Para el cribado, primero se utiliza un tamiz grueso para retener los desechos más grandes y luego un tamiz más fino que retendrá las semillas dejando pasar los residuos más pequeños. Finalmente se ventean, ya sea soplando o con la ayuda del viento para hacer desaparecer los últimos desechos. La etiqueta con el nombre de la variedad, la especie y el año de cosecha se coloca siempre en el interior de la bolsita. Si se escribiera en el exterior, podría borrarse. Las semillas se dejan durante unos días en el congelador para eliminar las larvas de algunos parásitos. Las semillas de espinaca tienen una viabilidad de 5 años que puede llegar a durar hasta 7 años. Esta capacidad se puede prolongar al conservarlas a baja temperatura. Un gramo contiene alrededor de 100 semillas de espinaca. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.